Para el Tommy, las ladies sonideras en el cual les mandamos un cordial saludo, hoy con la bachica Estéreo. Vamos a venir a un tema de salsa chicos, porque es bueno educar el oído, es bueno apoyar todo tipo de música, aprender de todo un poco, porque eso salió de la música sonidera, de los sonidos en México, ¿verdad? Vamos a venir a un tema de salsa que estamos trabajando, se llama la salsa de José José, directamente desde Colombia, estrena la bachica Estéreo. ¿Bailamos? Yo quiero que tú saques a tu chico, a tu chica guapa, es un tema romántico, si es que tú estás enamorado, que se lo dediques con mucho cariño, se llama Si me dejas ahora. Vamos a bailar sabroso, la salsa romántica, romantiquísima, estrena la bachica Estéreo, la música de Colombia. Para mi compadre Guacharaca, la voz ronca, y su esposa, porque su esposa, ¿cómo dice? Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. La salsa romántica, romantiquísima. Dice, porque conocerte valió la pena. Llegan los niños desmadrosos. Hoy presentes contigo, patichica Estéreo, hoy yo no hemos dejado, el famoso caminero desmadroso, hoy y siempre. Música, música, música. Música, música. Música, música. Que bonita melodía para Yasmina Yuercas, hoy con mucho amor, tú, solo tú. Y dice, sigue la salsa romántica, romantiquísima. Y mi compadre Guacharacas, ¿qué cosa? Si me dejas ahora, y tú, para todos los enamorados. Cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y quijote, porque ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Ahora me dejas como si fuera yo, y tú, para todos los enamorados. Para Cristo Rey Estar y su esposa, que me pagamos un corte saludo. Ellos son 100%, no 1000%, sonido de la bachica Estéreo. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú, quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú, suave. Y te lo dices, y te lo dices, que con ya, vamos a con que ando venido. Ese tema se va hasta Colombia. Llevaré. Desde entre amigos y amigas, igual lo hicimos la Federación de Borrachos Internacionales. La poderosa FBI. Porque te necesito. Sabroso. Con la que me ciudad gótica. Con los chavitos de la libertad. Tommy y el bebé. Yo te necesito. Porque te necesito. Depender de ti. A nuestro amor, Vico. Y a Luis Bro. Sabroso. Sabroso. Todos los románticos. Suave. Vamos a rescatar el ambiente sonidero. Con todo tipo de música. 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 Oye. Y te lo dices. Música. 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 Es tu que me puede ayudar o me condena Arturo Guacharaca Es lo mejor La voz ronca La voz ronca Es tu que me tiene enamorado Dedícaselo Toda la gente romántica Romántiquísima Eres tú solo Viene lo bonito Ahora Y todos los batimaniáticos 100% contigo Patichica Estéreo Y a tres mereces Fuego Porque si me dejas ahora Música 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 Que bonita melodía De la salsa romántica Romántiquísima Ahora me dejas conocido Vamos a dedicarlo Vamos a dedicarlo Vamos a dedicarse compadre Guacharaca Cántasela mi comadre Estoy preso entre las redes de un poema Porque eres tú O tú Que me puede ayudar o me condena Felicidades sonido galaxia Eres lo mejor Hoy en tu aniversario Hoy en tu aniversario Quico ya Es tú Quien aún me tiene Alistando todo Sonido chileño Eres La trae de Becal A Lili Cruz Eres Clarita Eres tú Solo tú Eso sigue Y te lo dice Y te lo dice Límite 4 Otra vez Solamente tú La única mujer Que me hace muy feliz Tú eres y te vas Cómo soportarlo Mi vida No sé qué voy a hacer Cómo se llama el tema Para hacer este sonido Guacharaca Porque va a tocar La guacharaca La burronca No quiero quedarme solo Y dice Vaya con sabores Toda la canta Toda la quita la bella Sonido de la Batechica Estéreo Ya viene la entrevista De todos los éxitos De la Batechica Estéreo Oh my God Oye Coqui La música de los barrios Libero Música 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 Para el pelucio de los vicios Que nos acompaña esta noche Un cordial saludo Siempre apoyándote Batechica Estéreo Ese chilengo Y su amigo La voz del futuro Niño Oh sí Cantes como un niño Y la locera Solo un poco Que la reina del futuro Fuero por tu amor Ahora necesito de Mi chica Un calor Cariñito de mi vida Si te vengas Ven y no Quiero vivir sin ti Se va la salsa romántica Se va la salsa romántica Hoy con Sorin de la Batechica Música 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 Que momento de escuchar Perú de mis amores y por supuesto vamos a continuar adelante en este programa pero súper súper especial vamos a bailar una melodía se llama la cumbia sampoesana porque no lo vinieron a pedir también más adelante estaremos trabajando la cumbia de la careta en el cual